Bueno, estamos en la Municipalidad de San Miguel, estamos en un día muy especial, muy particular para toda la comunidad. Todavía se está llevando a cabo la Feria Social Comunitaria Municipal en esta localidad por primera vez, algo histórico también en la localidad, con la participación realmente de muchísimos feriantes, productores, vendedores, mucha gente que vino a comprar también hoy aquí en San Miguel. Por inclemencia del tiempo se llevó a cabo dentro del municipio, perdón, porque la lluvia imposibilitó de que se haga en la plaza, donde en un primer momento estaba previsto hacer la feria. Estamos con la señora Intendente Municipal de la localidad, la profesora Cotoli González, con ella vamos a compartir esta entrevista y vamos a estar haciéndole algunas preguntas importantes sobre la feria. Señora, quisiera que nos comente un poquito cómo surge la idea, la propuesta de hacer una feria en San Miguel. La idea es porque en realidad el problema económico no solamente es en Buenos Aires, o sea, también existe acá en la provincia, en San Miguel, y por qué no decir en nuestras casas. También nosotros tuvimos un problema climático, o sea que tuvimos varios inundados y varios lugares con mucha agua. Entonces los productos, antes de que ellos lo pierdan, hemos decidido, digo hemos porque tenemos un grupo de trabajo detrás de la dirección de producción, para que se realice este tipo de feria. Esto nace porque, no sé, bueno, yo creo que Dios te da a veces la sabiduría para imaginarte cosas que hacer con esos productos. Entonces decía, hacer una feria una vez al mes. ¿Y qué se va a vender en la feria? Todos los que se produce en el pueblo. O sea, va a ser local. Entonces, aparte de ser local, no solamente va a ser de los productos, en el caso de los zapallos, todos los que ellos producen, ya sea artesanía, manualidades, tejido, como en este caso ustedes lo están viendo aquí, esto está hecho con lana de oveja, también trajeron para vender. O sea, todas las cosas que ellos producen se puede vender en la feria. Entonces fue algo muy positivo. Yo tuve mucha alegría en la gente que recibía el bono, ¿no es cierto?, municipal, porque se recibió un bono municipal hasta 50 pesos por personas, donde podría comprar sus productos. O sea que los productores fueron subsidiados. Ellos llevaron su plata, aparte de lo que le daban la gente, también los bonos. Eso es muy importante para que ellos puedan comprar. Y con un precio muy accesible. Bueno, justamente usted recién hablaba de los productores. Nosotros tuvimos la posibilidad de conversar con varios de ellos. Vinieron de distintas colonias. Vinieron de San Antonio, vinieron de Santa Bárbara, vinieron de Caimán, de Chatequipoí. Y colonias que están un poco alejadas de la zona urbana del pueblo. Por ejemplo, ¿de qué manera se le ayudó a ese productor para que llegue hasta este lugar a la feria? Hay alguien que no podía venir hasta acá, ¿no? Entonces nosotros teníamos que buscarle. En la camioneta municipal se le buscó, se le trasladó, se les trajo hasta acá. Pero en plena llovizna, ¿no? Hay algunos productores que no pudieron venir. O sea que no vinieron. Y otra cosa, hay algunos que tienen su vehículo, otros que tienen moto. Y bueno, a eso se le daba el combustible para que llegue hasta el lugar. Y acá se le preparó todo. O sea, se le preparó los gaseos, se le preparó el lugar, las mesas. Cómo tenían que ellos exponer sus productos. Y bueno, más o menos yo tengo entendido de que hubo alrededor de... ¿Cuántas personas más o menos? 500 personas. Porque llegaron últimamente algunas personas tarde y ya no tenían que comprar, ¿no? Bueno, en otras cosas hubieron aproximadamente, nosotros estuvimos recorriendo más de 30 feriantes, productores, vendedores, entre distintos productos. Usted decía recién, productos de la tierra, trabajos artesanales, comidas, que realmente son muy positivas para que la gente pueda, de esa forma, ¿no es cierto?, vender su producto. Usted seguramente tuvo la posibilidad de conversar con algún vendedor, algún feriante. ¿Qué opinión tienen ellos justamente de esta feria? Ellos están muy agradecidos, están muy contentos y que esto nunca se realizó en San Miguel. Generalmente ellos solos a veces vienen de a uno o de a dos y se ponen en la avenida Itatí o en algún lugar y empiezan a vender sus productos. Entonces, ahora no. Ahora nosotros hemos hecho un trabajo juntamente con la señora Vanessa, que es la responsable de producción, y el director, que es el señor Dardo Saracho. Hemos recorrido a las distintas colonias y hemos invitado, y le hemos invitado a aquella gente que tiene realmente sus productos y que se le estaban fundiendo. Entonces se le estaban deteriorando por la cantidad de agua, ¿no? Entonces ahora se va a hacer una vez al mes, y bueno, están muy agradecidos por los bonos que le brinda y por la posibilidad que le brinda este municipio a los que menos tienen, ¿no? Bueno, yo le quiero acercar esta propuesta porque es una propuesta que nos dieron varios productores, varios vendedores hoy. Ellos tienen la iniciativa, seguramente que en algún momento lo van a conversar con usted, de que la feria se pueda hacer cada 15 días. ¿Hay posibilidades en un futuro de que esto se pueda concretar? Sí, se va a poder concretar en este momento, se va a hacer una vez al mes, o sea, el primer fin de semana de cada mes. Pero si nueve, sabemos perfectamente que igual se va a hacer la feria y se va a hacer dentro del municipio. Pero es cuestión de conversar con ellos, hablar con ellos, cómo nos pondríamos de acuerdo, a ver si en este mes lo quieren hacer nuevamente, no hay problema. Y bueno, vamos a conversar porque ellos siempre están por acá. Seguramente que esto, llevar adelante esta feria insume un presupuesto importante para el municipio, ¿no es cierto? Ya que hay que cubrir varias cuestiones, el tema de los bonos, por ejemplo, el tema del combustible para el transporte. ¿Esto del municipio se solventa a sí mismo desde acá, desde San Miguel? Eso se solventa totalmente con recursos municipales, tanto el combustible como así también los bonos, ¿no es cierto? O sea, se les subsidia directamente a los productores para que puedan ubicar sus productos. Yo estoy muy contenta porque llevaron plata. O sea, ellos tuvieron el sacrificio de hacer, ¿no es cierto? O sea, de plantar, de hacer sus cosas y bueno, de traer a vender en el pueblo, que a veces ellos traen y venden acá a la gente, ¿no? Y los de acá venden a doble precio, ¿no? Cosa que ellos acá, por un zapallo, podían pagar un precio y comprando dos zapallos por otro precio. O sea, muy accesible y con los bonos más aún se abarataba el costo de los productos. Podemos decir entonces que teniendo en cuenta todo lo que usted nos está contando y comentando, podemos decir hoy que esta feria fue realmente todo un éxito para la comunidad. Todo un éxito, nosotros le estamos ayudando a través del arado de la tierra, como está también entregándole pollitos, entregándole semillas de distintos productos y también media sombra. Y, ¿cómo no?, la capacitación a cada productor, ¿no es cierto?, se realiza juntamente con el INTA y recorremos las colonias, como aquí en el pueblo, y también en la parte de los ganados, también se les está contando y se les lleva a todos los lugares donde exista el remate, ¿no? Bueno, usted lo dijo recién, seguramente que nos vamos a volver a encontrar en la próxima feria dentro de un mes. Vamos a estar nuevamente compartiendo una jornada linda, interesante, importante, positiva, en cuanto a lo económico para los productores, ya que gracias a este tipo de emprendimiento pueden vender su producto. Así que seguramente nos vamos a volver a encontrar en aquel momento y vamos a disfrutar de otra jornada de feria aquí en San Miguel. Claro, y así el municipio también, ¿no es cierto?, puede trabajar un poco más tranquilo. O sea, que se den cuenta que ellos sí lo pueden vender sus productos de esta forma. Entonces, así, ¿no es cierto?, a veces la municipalidad en la parte de acción social tiene que hacerse cargo de algo, ¿no es cierto?, de comprar un medicamento, de comprar pañales, de comprar algunas necesidades que son básicas para la familia, pues ellos vendiendo sus productos, hoy mismo estaban comprándole al de al lado otros productos que ellos no lo tienen. Y como así también, comprar otras cosas que son necesidades básicas para una familia o una persona, ¿no? Muy bien, así entonces compartíamos esta entrevista con la señora Intendente Municipal de San Miguel, hoy en el día, como dije recién, un día histórico, ya que por primera vez aquí en San Miguel se llevó a cabo la Feria Social Comunitaria Municipal, a quien agradecemos, por supuesto, el tiempo para la entrevista y nos vamos a estar encontrando seguramente en la próxima feria. Muchas gracias. Gracias.